Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información de este martes. La comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategias para la Seguridad Ciudadana, Sofía Huet López, afirmó que en los últimos meses se han detenido a cuatro células delictivas dedicadas a la extorsión, posesión de arma de fuego y otros delitos que sostenían sus operaciones en Celaya. El domingo por la tarde, la Fiscalía General del Estado informó por medio de un boletín de prensa que capturaron a cuatro personas, mismas que fueron imputadas por los delitos de extorsión a empresarios y comerciantes en Celaya y San Luis de la Paz. Huet López dijo que la detención es producto de los trabajos que se han estado realizando entre la autoridad estatal y municipal y dándole seguimiento a la denuncia de los ciudadanos. El Festival Internacional del Globo para este 2019 contará con una novedad, tendrá alcoholímetro con jueces cívicos y un pequeño separo para evitar riñas y personas que conduzcan en estado de ebriedad. El próximo 15 de noviembre arrancará de manera oficial este evento en el Parque Metropolitano de León, donde será blindado por más de 2.000 elementos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública. En rueda de prensa para informar el operativo de este año, se informó que el Festival del Globo contará con 700 agentes de policía diarios, 4 casetas de vigilancia, así como 120 elementos de protección civil, 315 tránsitos con 6 unidades, una caseta móvil, 24 motocicletas y 30 radios. Padres de familia del Jardín de Niños Dolores Correa y Zapata se manifestaron por los constantes robos que sufren en las instalaciones del Centro Educativo de la Colonia Loma Dorada. Esta mañana, un grupo de más de 50 padres de familia con cartulinas se reunó en los alrededores del bulevar Loma Imperial y bloqueó el paso vehicular. El motivo de la manifestación derivó de la falta de ayuda de las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública de León, aseguraron madres de familia entrevistadas por este medio. Los manifestantes solicitaron que se quite el alambrado porque varias veces ha sido robado y en su lugar se levante una barda perimetral. Continúa pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el siguiente bloque informativo presentado por Vania Jaramillo. Más tarde ve el siguiente bloque informativo presentado por Vania Jaramillo. Más tarde ve el siguiente bloque informativo presentado por Vania Jaramillo. Más tarde ve el siguiente bloque informativo presentado por Vania Jaramillo. Más tarde ve el siguiente bloque informativo presentado por Vania Jaramillo. Más tarde ve el siguiente bloque informativo presentado por Vania Jaramillo. Más tarde ve el siguiente bloque informativo presentado por Vania Jaramillo. Más tarde ve el siguiente bloque informativo presentado por Vania Jaramillo. Más tarde ve el siguiente bloque informativo presentado por Vania Jaramillo.